Ahorita en diciembre, en esta temporada con la pirotecnia, aumenta un 300% los accidentes, sobre todo en los niños pequeños. Es muy importante que los padres supervisen lo que sus hijos hacen, ver el manejo correcto de esta pirotecnia. Sabemos que mucha gente la va a conseguir por otros lugares, pero es muy importante que nosotros como padres vigilemos, ya que nosotros somos los responsables de la seguridad de nuestra familia.